Música Se me olvidó olvidarte Y me muero en un camino de dolor que no conduce a alguna parte Se me olvidó que te marchaste Que la emoción que tú sentías no fue amor Porque jamás latió por mí tu corazón Se me olvidó y sigo viva Y tengo mil caricias llenas de pasión para entregar a quien las pida Sin recordar es otra vez vivir al diablo Tu recuerdo Que se lo lleve el viento Con tu adiós De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Tengo que meter amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero Soy me olvidó Olvidarte Ya no quiero despertarme como ayer Sabiendo que volví a soñarte Si recordarás otra vez vivirá el diablo Tu recuerdo que se lo lleve el viento Con tu odio De hoy en adelante Voy a vivir de nuevo Sin miedo a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenaras mi cuerpo De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré a otros brazos Que me den amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí primero Aprenderé a olvidarte Y a pensar en mí Primero No te echaré de menos